Nació el 17 de enero del año 85 Falleció el 2 de febrero en el año 2005 Adiós, ya sea falta José, lo tiene por un ladito El día 2 de febrero, como ustedes lo sabrán Es la fiesta ahí en el barrio, quien no fuera a imaginar Que el compa José Cisneros, vivo no iba a regresar José le dice a Javier, vámonos para Cuameo Nos echamos unas frías y al coco nos llevaremos Al barrio a ver las muchachas, vivir sin ellas no puedo Solo se fueron al barrio porque no pude ir yo Ya cerca de medianoche, el accidente ocurrió Su camioneta rodaba y a un voladero cayó Ella cayó a California, vivía con sus hermanos Por retirarlo del vicio, Beto se lo había llevado A Taredón de su rancho, que miren lo que ha pasado Padre mío, ya no llores, cuida mucho a mi mamá Recuérdale que hay más hijos, por los que deben velar Yo aquí estoy bien con Diosito, y muy bien me sé cuidar El rancho es Paredones, el estado es Michoacán Con el sitio de Jiquilpan, como ustedes lo sabrán Y su canción preferida, dos botellas de mezcal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!